Bueno, medio dormido, empezamos al aeropuerto ¡Que nos vamos a Japón! ¡Yeah! ¡Tú y soba esperían ir a Japón! ¡Wase! Adiós, hotel de resplandor Ya he hecho el check-in de mi maleta Me da la impresión de que el aeropuerto este de Macao Es bastante más pequeño de, por ejemplo, otros que estoy acostumbrado en Asia O a lo mejor es esta terminal Pero ha sido súper rápido, súper fácil todo He llegado, mirad, no hay cola Muy guay, muy guay todo Bueno, medio tranquilo y no me toca correr tanto otras veces, por suerte Y nada, voy a explorar un poco el aeropuerto, a ver si me compro algo Ahora os mostraré la puerta de embarque, nos vamos y ¡Japón! Corazoncito coreano Bueno, he conseguido mi imán de Macao Me he tenido que comprarlo en una máquina porque en todas estas tiendas no venden imanes La madre que me parió Y de suerte lo encontraron en una máquina Bueno, y una cosa que me mola, mirar Un león chino en el billete Este billete me lo guardo ¡Qué guapo, chaval! ¡Qué guapo, eh! Mamma mía, Macao mola Bueno, hemos llegado al aeropuerto de Japón Por lo visto este aeropuerto es enorme Así que bueno, ahora os iré enseñando cositas Mamma mía Bueno, lo primero que tengo que hacer es coger un tren hasta Akijabara, que es donde me alojo Y mirar qué colas para comprar los tickets Me cago en la leche, cara Y ahora el skyline Hasta mi hotel, mamma mía Bueno, ya estamos en mi habitación Guau, ese tío bueno y fuerte Y vamos a... Os quiero grabar la habitación Mira, está aquí, la primera Muy fuerte Bueno, pues es mi habitación No es muy grande, que lo sé yo ya Pero tengo lo suficiente para sobrevivir Mirar La Little Habitation Tiene un escritorio, una televisión, la cama, que no está mal la cama Y ya está Y esto es la habitación, no hay más Tengo esa bañerita Baño Por lo menos tengo mi baño personal Y aquí está la habitación Bueno, espero poder dormir Bueno, ya estamos en Japón El recibimiento que me hace la ciudad es nublado y lloviendo La madre que me parió Así que misión para completar esta entrevista de hoy Mirar Es buscar comida Para cenar, descansar Y mañana empezar la aventura con mucha energía Y hay que recargar Mi primera cena Pollo té yarayaki con arroz Así que voy a disfrutarlo Suscribiros Darle a like, campanita Todas esas cosas Se vienen muchos vídeos de Japón Dale a like No le voy a hacer un aumento al editor Mamma mía Bueno, si suben muchas visitas, a lo mejor He venido a un mercadito Antes de irme a descansar Donde podéis ver Tipos de tés Estos son como cafés Y bebidas energéticas Los típicos monster Bebidas energéticas Coca-Cola Mira, una Coca-Cola Pero vamos, yo he venido A mi botellita de agua Que no me puedo ir a la cama Una botellita de agua Y bueno, así veis un poquito Cómo están las bebidas de aquí Las cervezas Yo no bebo, pero para el que me interese Doscientos y pico yenes Algo así Y el alcohol Mira, los whiskies Para el que le guste Buenos días Primer día en Japón Primer día después de haber dormido Y nos vamos a desayunar Yo tengo desayuno en el hotel Así que ahora os mostraré Bueno, pues este es el primer desayuno Un poquito de arroz Viene café Sumito Pan Este pan que es más japonés Y pan de molde Y te ponen este platito Con seis cosas Que creo que eso es tortilla Pescado Esto no sé lo que es Eso tampoco Salchichas y becas Y setas No soy muy amante de las setas Pero bueno, vamos al lío En medio de la ciudad Aquí, entre medias de todo ¡Epa! Que me atropellan Había un templo Ya, así se dio el templo Me voy a Kijabara Siguiente destino Kijabara Callejeando por Tokio Bueno, ya estamos llegando a Kijabara Estamos muy cerca Pues mi hotel está cerca Y bueno, se me ha ocurrido otra misión Soy muy cafetero Así que tengo que conseguir también encontrar Un buen café Un flat white O un buen capuchino Aquí en Kijabara Uy, uy, uy Me flipa el curry japonés Bueno, y como también estuve aquí el año pasado Aquí estuve yo alojado En ese edificio En el hotel Red Ese que se ve ahí Y bueno, me ha hecho gracia Que me acabo de pasar ya por el sitio Y ahora ya voy en rumbo A mostraros cosas chulas Porque ya conozco esta zona Bueno, hemos encontrado nuestro café Ha tenido que ser Starbucks Porque es lo que ha pillado así Pagarme una promoción, Starbucks La madre que los parió Con lo cafetero que soy Una empresa cafetera Así, guay Y me puede pagar promociones Cuando sea famoso Bueno, esta es la estación de aquí Kijabara Station Y os voy a llevar por un sitio Muy chulo Esta pasarela Que cuando salgamos de la pasarela Vais a flipar ¡Suscríbete! 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 Y mazo de mazo De cosas de anime Por todos lados ¡Mira! Tienda de figuras Habrá que llevarse alguna a España Mirar, mirar, mirar A ver qué es lo que vemos primero Naruto ¿Qué pasa, tronco? Esto es de los guardianes de la noche Este anime no lo he visto Mirar qué cacho de Goku hay ahí Mirar, este Luffy Le tengo yo A ver si encontramos Y nos llevamos algún Luffy Mirar, más de One Piece Es que One Piece me flipa, ¿eh? Bueno, y no podía faltar Goku and Company Buah, está de Tron cortándole a Freezer Muy chulo De Zorro no tengo ninguna figura Y Zorro es un personaje que me mola Así que... A ver si tenemos dinero Para todo lo que me estoy viendo Que me mola, ¿eh? Jufi Yer, fae Vamos a otra planta Bueno, pues estamos en otra planta Y más de lo mismo Figuritas, figuritas, figuritas Figuritas, figuritas Y más figuritas Así que bueno Aquí hemos completado este sitio ¡Chan, chan, chan! Nos vamos para abajo Hay otra planta Pero pase You talk to me like you have lost respect for me Acting up in front of all my friends Oh, no I don't like your tone I like the games you play Don't like the games you play I already know That you Talk behind my back I already know That you Didn't I'm a friend Already know That you Second guess my mindset But let me just tell you that All right Mira, entra como en una especie de pasadizos De pasillitos así internos Pero es que igual Aquí también encuentras cosas de ánimo Bueno, y como no Hay que practicar un poquito de Tai Chi Aquí en el Quijavana Bueno, y desde aquí Desde mi habitáculo Mi habitacioncita En Japón Me despido en este vídeo Ya hemos llegado a Japón Se vienen un montón de vídeos en el Asia Tour Vamos a disfrutarlo como niños chicos Y darle a like Suscribiros Campanita Y todas esas cosas Porque si no Os voy a mandar un montón de ninjas japoneses ¡Pau!